Música Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de AboLights Hola a todos, soy Javier y hoy vamos a ver más en detalle como utilizar el visualizador interno de Titan, el software de AboLights Bien, como podéis ver aquí hemos realizado ya el patch, tenemos la ventana de fixtures y la ventana de groups Para abrir el visualizador lo que vamos a hacer es ir a Open Workspace Window, este botón Y en la primera página, si lo tenemos en inglés, veréis que pone Capture Visualizer y Capture Visualizer Settings Vamos a abrir estas dos ventanas, abrimos la primera y aplicamos Open Workspace Window de nuevo Y aplicamos la segunda Capture Visualizer Settings Una vez tengamos estas tres ventanas, que son las que vamos a necesitar para ubicar y para trabajar con el visualizador Lo más recomendable es hacer un Workspace Si queremos hacer un Workspace, vamos a presionar sobre un espacio vacío dentro del Workspace Vamos a poner un nombre, Visualizador De manera que ahora podremos hacer un atajo y cambiar rápidamente a este Workspace con estas tres ventanas Bueno, como veis aquí, la ventana de Capture Visualizer Settings se divide en cuatro pestañas La pestaña de Cámaras, Stage, Appearance y Show En estas cuatro pestañas vamos a encontrar diferentes opciones Que nos van a permitir cambiar la visualización de nuestro visualizador interno En la pestaña de Cámaras, como podéis ver aquí Lo que tenemos son tres botones en la parte principal Que nos van a permitir movernos a través del escenario Si dejamos presionado el botón, podremos ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo Y podremos rotar sobre el escenario Vamos a ir a Apariencia Que es otra pestaña que tenemos aquí antes de continuar Para subir un poco el brillo Y que podamos ver con más claridad que sucede en la ventana del Capture Visualizer Presionamos en Apariencia Y aquí en Ambient Lighting Por defecto está el 30% Con la rueda de control lo vamos a subir un poquito Y veis ahí que se clarea bastante el visualizador Bueno, vamos a continuar Desde las cámaras, como podéis ver aquí Tenemos diferentes flechas que nos van a indicar la posición Desde la que queremos visualizar el escenario Tenemos esta serie de botones en la parte de la izquierda Que nos van a permitir hacer una multivisualización Con diferentes cámaras, una en cada posición Y vamos a poder trabajar sobre cada una de ellas de manera independiente Bien El segundo botón es el de Stage En Stage vamos a encontrar dos opciones Floor y Backwall Si presionamos sobre Floor Vais a ver que nos selecciona automáticamente el suelo Y podremos trabajar con la anchura Con la profundidad Con el grosor, etc. De ese objeto concreto para el escenario Ocurre lo mismo con Blockwall Que lo que va a hacer es seleccionarnos en la parte de atrás Pero para ver un ejemplo más claro Lo que vamos a hacer es añadir un objeto nuevo ¿Cómo añadimos un objeto nuevo? Presionando sobre el botón Más Presionamos sobre Box Y veis ahí que ha aparecido en el centro un recuadro Y además aquí en esta columna tenemos una nueva opción de selección Que corresponde a Box Si lo seleccionamos veis ahí que se ilumina Y en este caso, bueno, pues vamos a hacerlo más ancho Como veis ahí Vamos a hacerlo Más largo Y vamos a moverlo con la posición Y Hacia el centro Lo podemos levantar Lo podemos poner a 0 metros A la altura que queramos Con la Z Lo podemos desplazar hacia adelante También podríamos cambiar el color del objeto Como veis aquí Podríamos cambiar el brillo Que se vea más claro Y estos objetos que añadimos Evidentemente van a tener un reflejo Y van a tener un impacto En las luminarias cuando trabajemos con ellas ¿De acuerdo? Por lo tanto esta sección de Stage Os va a permitir construir y trabajar con objetos adicionales En la siguiente pestaña Que sería apariencia Tenemos las herramientas de claridad De humo De velocidad del humo Etc Por defecto la resolución Os va a aparecer en Medium Si tenéis un computador potente Con una tarjeta gráfica buena Podéis ponerlo en High No va a haber ningún problema Y en las consolas también ¿De acuerdo? Estos serían, digamos Ajustes de visualización Y en Show Si estáis trabajando con Capture Atlas El software original de Capture Con el que nosotros trabajamos dentro de Titan Si quisierais importar un Show Tendría que ser en ese formato Y con esa versión Lo único que habría que hacer es Conectar un USB Con el Show de Capture Darle a importar Y automáticamente cargaríais Toda la información que tengáis En el visualizador externo En tal caso Se os cargarían también los Los truses Se os cargaría la banda Y todos los objetos Que estéis trabajando El visualizador interno Está limitado Porque es una herramienta de visualización No es una herramienta de diseño Bien Bueno Después de ver estas cuatro pestañas ¿Cuál sería el siguiente paso? Y muy importante Evidentemente Sería ubicar nuestras luminarias Dentro del escenario ¿Para eso qué tenemos que hacer? Bueno Pues si tenemos estas luminarias Por ejemplo Veis ahí que cuando las seleccionamos En la ventana de Fixers Quedan resaltadas En el Capture Visualizer Vamos a presionar Exit Y aquí en el menú principal Si queremos activar Las funciones de movimiento Del visualizador Tenemos que presionar Sobre Wheels Level Y irnos a la cuarta opción Que será Wheels Visualizer De manera que ahora tenemos Tres botones nuevos Que son Posición Escala Y Rotación Que si presionáis sobre él Vais a ver que en la parte inferior Donde corresponde a las ruedas Va a haber una opción X Y Y Z Cada una de ellas Corresponde a una rueda de control Y nos va a permitir mover Las luminarias A través del escenario Como veis ahí estamos Moviendo la X Lo vamos a poner más hacia adelante Si queréis ver una perspectiva diferente Lo podemos rotar Y si además queréis Que se vea la luminaria Con 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 luz Podéis localizarlo Presionando el botón Locate Y vais a tener una referencia Más clara Bueno vamos a avanzarlo Un poquito más Movemos hacia la izquierda Y ahora imaginaos Que queremos separarlas Queremos hacer una escala Presionaríamos sobre el botón Scale Presionamos sobre Movemos la rueda Y como veis ahí Empiezan a separarse Veis además el efecto Que tiene sobre el objeto Como comentábamos Con las Con las sombras De acuerdo Vamos a seleccionar Las siguientes luminarias Imaginaos que las queremos Poner en el piso Vamos a volver a posición Vamos a localizarlas Para que se vean bien Las ubicamos Sobre el escenario Y ahora imaginaos Que queréis Darlas la vuelta A 180 grados Como veis ahí Hay dos botones Uno que pone en posición Y la segunda opción Sería orientación Si presionáis sobre orientación Os abre otras opciones Aquí abajo Y en el caso de la Z Veis ahí que las podemos rotar Y las podemos poner 180 grados Que significa Estarían mirando En posición vertical Si las queréis bajar al piso Presionáis de nuevo Y aparece la I Que sería la central Cuando esté encima del escenario Ahí la tenemos Podemos hacer una escala Y separarlas Ahí tendríamos nuestras luminarias Ubicadas ¿Qué faltaría? Bueno Faltarían los dimmer Vamos a hacer una colocación rápida Ahí las tenemos Vamos a moverlos en el eje Z Con la X Lo movemos lateralmente Y con el eje Z Lo movemos hacia el frente Nos ponemos a la parte frontal Hacemos un fan de nuevo Separamos las luminarias Y ahora si quisiéramos rotarlas Podríamos rotar todas ellas Sobre un punto central Como veis aquí O podríamos rotarlas Hacia el escenario Con la orientación Como veis aquí De acuerdo Bueno Pues en principio Este sería Este sería El vídeo de inicio Para ubicar vuestras luminarias Donde queráis Si tenéis cualquier cuestión Podéis escribir a Francisco Arroba Abolice.com O a Javier Arroba Abolice.com Un saludo a todos Y muchas gracias Un saludo a todos